Agradecida se encuentra la comunidad del barrio Belén con enlace noticias debido a la divulgación de una denuncia realizada este lunes, donde la comunidad manifestaba que la vía principal de este barrio se encontraba totalmente oscuras en horas de la noche debido a la falla de algunas lámparas de alumbrado público y que a pesar de los constantes llamados a la empresa encargada no se había dado una solución. La comunidad ha llamado que vengan arreglando las lámparas, son tres lámparas de la principal, tenemos 20 días de esta llame, 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 ya voy, ya voy, ya voy, andamos ocupados y al sol de hoy no han venido. Publico esto en enlace 10 para que ustedes se pellizquen y vengan a mirar y nos arreglen las lámparas, porque esta oscuridad nos puede dedicar. Hoy esta comunidad da a conocer con agrado el hecho de que funcionarios de la empresa Iluminación Yariguíes hicieron presencia en el barrio Belén y arreglaron esas lámparas solucionando la problemática que afectaba a esta comunidad. Gracias por colaborarnos con la transmisión del video de que la cuadra estaba sin luz y las tres lámparas estaban dañadas. Ya los señores de Iluminación Yariguíes están aquí arreglando las lámparas que no prendían. Entonces le agradezco de todo corazón a ustedes allá y aquí en nombre de la Junta de Acción Comunal por colaborarnos con esta transmisión. Si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a la redacción de Enlace Noticias a través del WhatsApp 321-481-3015 y oportunamente serán publicadas. Gracias.